Hace ahora 2.100 años, Marco Tulio Cicerón, en su discurso contra Berres, afirmó, con cita de triste y rabiosa actualidad con la que hoy concluyo mi discurso, que los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita, decía, en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Muchas gracias. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Qué razón tenía Marco Tulio? Y qué buena explicación 2.000 años antes de lo que está pasando en España. Cuando los delincuentes salen de las cárceles, cuando las sentencias pierden validez, eso es el epílogo del fin del Estado. Y eso es lo que está pasando en España. Hoy mínimamente, Magdalena Álvarez ha sido indultada por el Tribunal Constitucional, luego hablaremos. La de los ERE, tenía 9 años de inhabilitación. La de los ERE, ya lo adelantó Sánchez, que iba a ser indultada, porque es que ya ni se cortan. El Tribunal Constitucional, ¿qué hace del Tribunal Supremo del Supremo? Esto es un cachondeo, amigos. Y es que, para que ustedes lo entiendan, para que haya democracia, y a ver si se le mete la cabeza a algunos periodistas y a algunos políticos, para que haya democracia, tiene que existir el imperio de la ley. Si no hay imperio de la ley, nos convertimos en una república bananera dentro de Europa. Y hoy, que se celebra los 10 años de su majestad el rey, pues hemos visto como cortesanos de todo tipo, de los medios de comunicación de derechas, que, oigan, cualquier crítica a su majestad el rey, ya usted es un enemigo peligroso. Yo me reafirmo, lo voy a decir, yo soy monárquico, y prefiero la monarquía mil veces a la república, y sobre todo las repúblicas bananeras. Pero cuando España se convierte en una república bananera en el centro de Europa, lógicamente tendré que criticarlo, tendré que criticarlo. Cuando uno ve que su majestad el rey hace cosas que no debe, tendré que decirlo. Porque esto es como el cuento, ¿se acuerdan cuando iba el rey desnudo y nadie decía nada porque tenía miedo a lo que pasara? Pues oiga, si el rey va desnudo, habrá que decir que va desnudo. Y si va vestido, va vestido. Y el intentar hacer ver a la población lo que no lo es, es prostituir la información. Sean ustedes de derecha, sean de izquierdas, sean de centro, o sea de lo que sea. Hoy, su majestad el rey, pues celebra esos diez años, diez años muy convulsos. Empezó con el famoso golpe de estado, donde hay que ponerle un diez, y ahora mismo vamos con la anistía donde hay que poner lucero. Esa es la realidad. Si su majestad lo hace bien, lo hace bien. Hay algunos que dicen, no, es que su majestad tiene que firmar todo, porque es un símbolo, su majestad tiene que firmar todo según le venga. Ah, si su majestad le viene que hay que matar a todos los hombres bajitos que vengan unos cincuenta, también tiene que firmarlo. Por favor, seamos serios. La constitución regla muy bien lo que tiene que hacer su majestad y lo que no. Y por supuesto que estamos en una monarquía parlamentaria y podríamos hablar mil y una veces, pero oiga, lógicamente España se está convirtiendo en una pocilga de la mano de Sánchez y por encima del rey, por encima de la constitución está la nación. Y si la nación está siendo destruida, hay que salvarla, como sea. ¿Lo entienden ustedes? Mientras tanto, en estos diez años o en estos seis años, Sánchez, pues vamos a hablar de todas las veces que le hizo de las suyas a su majestad el rey, que vulneró el protocolo y que le faltó de menos. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Tenemos amigos, todas las veces que directamente su majestad el rey ha sufrido el escarnio de Pedro Sánchez. Y luego, repetir, yo quiero la monarquía, y quiero la monarquía parlamentaria que dure muchísimos años, pero está en serio peligro en manos de un sátrapa y también en serio peligro ante la nación de la propia institución. Ojo, que eso es muy importante. Dice Dios que te ayudará, pero primero te tendrás que ayudar a ti mismo. Esto es evidente. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez sigue erre que erre en que quiere tomar el control de los jueces. Necesita el control de los jueces. Si ya tiene el control de Indra y puede hacer elecciones a su antojo. Si ya tiene el Tribunal Constitucional, que hace de control del Tribunal Supremo. Si ya tiene el Tribunal de Cuentas, si tiene a Tezanos, si tiene todo controlado, solo le faltan ya los jueces del Tribunal Supremo. Y si toma el control, tendremos jueces del Tribunal Supremo de Pedro Sánchez durante 25 años. Eso significará el fin, el fin de lo poco que queda de Estado de Derecho. Vamos a escuchar a Sánchez que sigue empeñado en su amenaza. Pero efectivamente todos los rankings nos llevan, y también informes, por ejemplo el anual de la Comisión Europea, a ponernos, bueno, pues un pero. Y ese pero es el bloqueo que ustedes están haciendo al Consejo General de Poder Judicial y su renovación, tal y como mandata la Constitución Española. Por cual, señor Feijó, la pregunta es bien sencilla. Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. ¿Qué Feijó vamos a tener hoy, señoría? ¿Vamos a tener el Feijó que por una vez cumple con la Constitución, o como siempre, va a cumplir con sus jefes? Pues ahí tenemos a un Pedro Sánchez dispuesto a todo, dispuesto a seguir hacia adelante, solo le queda, seguir hacia adelante para poder salvar a su mujer, para poder salvar a su hermano, y para poder salvar a su cuñado, a su padre, y a todo lo que viene, incluso para poderse salvar a él mismo. Lo hemos visto, lo hemos visto como ayer la mujer de Pedro Sánchez hizo un escrito brutal, amenazando al juez peinado, pero el juez peinado le respondió de forma contundente, tengo nuevos informes, por lo cual tengo que llevar, seguir llevando yo la causa. Pero en definitiva, hoy el señor Feijó, de nuevo, ha estado, la cosa hay que decirla, cuando está mal, hay que decirlo, pero hoy ha estado soberbio y le ha dado un auténtico correctivo al señor Sánchez. No solo le ha dicho que el problema de Sánchez es que no le gusta la justicia, que no le gusta el imperio de la ley, sino que además ha prometido que seguirá su plan. Véalo. Señoría, usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración. Si quiere acometer un plan de regeneración democrática, aquí tiene uno. Se lo he presentado y remitido a Moncloa hace más de un año, el 23 de enero del año 23. 60 medidas que afectan a todas las instituciones del Estado. Con este plan de regeneración democrática no volverá a haber un militante del partido del gobierno al frente del CIS ni de Radio Televisión Española. Con este plan no volverá a haber ministros sentados en el Tribunal Constitucional ni en la Fiscalía General del Estado. Señor Sánchez, no hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea el presidente del gobierno. Nada más. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución Española. ¿Con ustedes o sin ustedes? Hay que tener cara dura. Dice, vamos a hacer que se cumpla la Constitución Española. Derogándola con la ley de amnistía. Sánchez, así haces cumplir la Constitución, haciendo una ley de amnistía que es anticonstitucional. Con un procedimiento fraudulento, saltándote todo el reglamento del Parlamento, poniendo a un letrado mayor del Congreso fraudulento. ¿Así haces cumplir la Constitución? ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que el gobierno, los jueces, lo tienen que elegir los jueces. Doce de los jueces. Cuatro del Congreso y cuatro del Parlamento. Y tú lo que quieres directamente es elegir el Consejo General del Poder Judicial. Tú. Y directamente que el Parlamento elija a los miembros del Supremo. Y dice que vamos a hacer cumplir la Constitución. ¿En qué Constitución, Sánchez? Si tú la has derogado. Si has acabado con ella. Si estás dando un golpe de Estado desde el propio Estado. Es que hay que tener cuajo. Hay que tener la cara como cemento armado para hablar que va a hacer cumplir la qué. ¿La qué, Sánchez? La Constitución. Se te tendría que lavar la boca cuando hablaras de la Constitución. Si tú la has derogado junto con los comunistas, los terroristas, los golpistas y los prófugos. Has acabado con ella. Tú lo único que puedes hacer es traernos lo que nos estás trayendo. Una degeneración democrática que es lo que tienes que hacer. Pero hoy, atención, vean el rapapolvo de Catilletán Álvaro de Toledo directamente al señor Bolaños. Diciéndole que lea el diccionario. Lo hemos puesto, amigos, porque son esos puntos dentro del Congreso donde se ve el nivel del gobierno cuando la persona que habla tiene un nivel superior. Veanlo. Vean el diccionario. ¿Usted qué quiere decirle? Están ustedes en una deriva desquiciada rumbo a una democracia fallida. Yo quiero reivindicar hoy a los contrapoderes imprescindibles en una democracia plena a los que ustedes atropellan. A los periódicos a los que un pseudo-demócrata se atreve a llamar pseudo-medios. A los jueces que aplican la ley al investigar a una presunta corrupta y procesar a un malversador, aunque se llamen Begoña Gómez y Carlos Cuchemont. Y a los fiscales que reciben insólitas órdenes de delinquir para blanquear al socio del gobierno y ensuciar al novio de una rival. Un fiscal general imputado. Lo ha pensado, señor Bolaños. El gobierno ya solo depende del delito para sobrevivir. Y algo más. Quiero reconocer hoy al rey al que la amnistía condena y convierte en blanco de críticas injustas. No, señorías de Vox, el rey no puede negarse a firmar una ley como si fuera un desobediente más. Y no, señorías del PSOE, el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 no debe ser derogado. No porque sea el discurso del rey, sino porque fue y es el de la razón democrática. El de la adulta advertencia a los delincuentes y el imprescindible amparo a las víctimas. El discurso de un Estado en el que rige la libertad, la igualdad y sí, la fraternidad. El jueves el PSOE votó en Navarra una moción que llama a nuestra monarquía corrupta e incompatible con la democracia. No lo hizo por fervor republicano. Libertad, ustedes anteponen sus negocios identitarios a los derechos civiles y lingüísticos de millones de ciudadanos. Igualdad, ustedes promueven una discriminación radical. Arriba, una casta nacionalista con derecho a delinquir. Abajo, los catalanes que cumplen la ley y el resto de españoles que pagan. Fraternidad, ustedes liquidan la solidaridad y alientan la división de todo. A ustedes no les mueve el amor a la república, sino el desprecio a la democracia que la corona hoy garantiza y seguirá garantizando. Sí, señor Bolaño, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. Pues ahí tenemos las palabras de la señora Cayetana Álvarez de Toledo. Hoy, amigos, tenemos que dar la enhorabuena a la exclusiva que ha dado Albert Castillón. Una exclusiva brutal, que luego sacaremos un corte gracias a la generosidad de nuestro compañero. Donde, atención, la ex-mujer del director general de Indra, atención, la ex-mujer del director general de Indra, habla abiertamente que sabía los resultados electorales antes de que se produjeran. O una de dos. O esta mujer estaba casada con Raquel, que no lo creo. O la pregunta del millón, ¿cómo el director general de Indra, según su mujer, podía saber los resultados de las elecciones del 2019? Le dijo claramente, y luego lo verán en el vídeo, que el PSOE sacaría 123, Vox 24 y el PP 66. Exactamente los mismos resultados. Y además, estará hoy con nosotros Gavier Araujo, que va a hablar, amigos, de todo lo que está pasando, de ese escrutinio que no se cumple. Ya hemos descubierto los votos fantasmas de Jun, que son falsos, por lo tanto, cómo se manipuló. Vamos a hablar de las peticiones de nuestro querido Guillermo Rocafort. Atención muy importante al portal de transparencia, que le está diciendo Marlaska, que dé las auditorías de Indra para que diga cuál es el algoritmo y se pueda ver si ese algoritmo se puede dar puchedazo o no se puede dar puchedazo. No lo da Marlaska, amigos. No lo da. Y es que ya llega el momento de que los partidos políticos de la posición, tanto Vox como el PP, tomen medidas en el asunto y digan que tienen que intervenir y que Indra no puede seguir llevando el escrutinio porque no cumple los requisitos. Luego lo veremos. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Gabriel Araujo. Junto a Gabriel Araujo también estará Vito Quiles, al que se le une Alicia Sánchez Camacho. Con nosotros también estará Marcos de Quinto, Asís Ciberman, en un programa, amigos, que no se lo puedan perder porque además tenemos una sorpresa para todos ustedes. Tenemos una sorpresa que en breve llegará al plato. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver a TTT de Madrid, Guadalajara, Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, también pueden vernos Islas Canarias, Sevilla, si no nos pueden ver por TTT, nos pueden seguir en las aplicaciones para móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tienen uno, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En los Estados Unidos de América nos pueden seguir a través de Roku, de la plataforma Roku. Y recordarles que desde el 1 de marzo estamos en las cableras en América y nos pueden seguir desde los grandes lagos hasta la Patagonia por medio de TV Libertad, nuestra televisión hermana. Recordar en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos nuestros guerreros. Y pueden mandar el mensaje o los mensajes que quieran al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669728673. Y vamos a empezar, y vamos a empezar amigos porque lo que ha pasado hoy, la pedazo de exclusiva que ha dado Albert Castellón hay que tenerla en cuenta. Y demuestra que Indra no es una empresa fiable. Indra no es una empresa fiable por una sencilla razón. Porque ya ha sido condenada por la Audiencia Nacional por estafar al Estado. Lo que supone que el Estado no puede contratar una empresa que previamente ha sido condenada. Porque, amigos, Marlaska no da las auditorías de Indra, no las da. Y ya oye el colmo cuando la ex-mujer del director general de Indra, la ex-mujer, y en el programa del señor Castellón, ha dicho que su marido sabía los resultados de las elecciones antes de que empezaran. cuando alguien afirma cuáles son los resultados de las elecciones antes, antes de que se produzcan, blanco y en botella, amigos. Les dijo los resultados, y luego lo veremos en el programa, que el Partido Socialista sacaría 123 en el 2019, PP 66, y Vox 24. Ante estas circunstancias no hay duda. Si no hay transparencia, lógicamente, hay sospechas. Y ya no hay sospechas sino indicios muy claros, porque hay confesiones. Ha dicho esta señora que podría ir ante un juez y declarar exactamente lo que ha dicho en el programa de televisión. Y es que, amigos, España, España, se está convirtiendo, como hemos dicho durante tiempo, una auténtica pocila. Hoy ha sido indultada Magdalena Álvarez. Ese esperpento que vino de Andalucía, nos la plantó aquí Zapatero, y que ha sido condenada por el mayor fraude, por el mayor caso de corrupción de la historia de España. Más de 600 millones de euros que saquearon a los parados los socialistas. Y hoy el Tribunal Constitucional se convierte en Tribunal Supremo de nuevo. ¿Quién es el Tribunal Constitucional para convertirse en un Tribunal de Casación? En un Tribunal Supremo del Supremo. El Tribunal Supremo es la última, la última frontera. El Tribunal Constitucional no puede estar metiéndose en sus competencias, porque estaría cometiendo un presunto caso de prevaricación, de estar actuando a costa de cosas que no están actuando. Y, lógicamente, lo que vemos en estos instantes es que Sánchez de nuevo indulta o da la amnistía a uno de sus corruptos. Hoy hablamos de que se celebran diez años de que Su Majestad el Rey llegara al trono. Lo vuelvo a repetir, no se me caen prendas, prefiero mil veces una monarquía antes que una república. Pero lo que no voy a hacer es ser un cortesano arrastrado y aplaudir con las orejas a todo lo que haga Su Majestad el Rey. Lo haga bien o lo haga mal. Si lo hace bien, lo aplaudiré. Si lo hace mal, no. Y ante lo que está pasando en España, que se acaba de dar una amnistía a unos tipos que han dado un golpe de Estado, a unos tipos que han malversado más de 1.300 millones de euros, que se acaba de dar una amnistía a una señora que forma parte del mayor caso de corrupción de España, que el presidente del gobierno quiere destruir la democracia tomando el control de los jueces y acabando con los medios de comunicación, que cada día hay más pobres, que cada día hay más colas del hambre, que cada día nuestra democracia se tambalea, ¿usted cree, Majestad, que hay algo que celebrar? Cuando España, que es una monarquía parlamentaria, se está convirtiendo en una república bananera en el corazón de Europa, eso es lo que me pregunto yo, yo habría que celebrar si no tuviéramos pues a los golpistas, a los marxistas y a un tipo enloquecido llevando al país directamente al guano, pero amigos, entre lo de Indra, entre la amnistía, entre que quieren tomar el control de los jueces y todo lo que viene después, creo que hoy no es un buen día de celebraciones y recuerden amigos que no os engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de todas las cosas que están pasando sobre todo la que dice que Ayuso exige despolitizar la reforma del Consejo General del Poder Judicial y advierta, fijo, nos va la democracia en ello. Atención el mensaje que manda Ayuso, fijo, porque claro, están las negociaciones. Le llama cada vez que Bolaños le levanta la mano, van pons, sí señor, dígame, si se cede ante el Consejo General del Poder Judicial se acaba la democracia y ustedes serían cómplices de ello. Otra cosa muy diferente es que Sánchez vulnerando la ley vulnerando la ley y vulnerando la Constitución siguiera con su golpe de Estado. Ahí lógicamente sería otra cosa. Señor Fernando Sancho, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien don Jesús Ángel, aquí de nuevo encantado de estar con todos. ¿Está usted de celebración? Yo no tengo nada que celebrar, como millones y millones de españoles, la verdad es que... Le voy a hacer una pregunta, todos estos periodistas, sobre todo cortesanos, yo lo voy a repetir, lo digo, y me siento profundamente monárquico, pero una cosa es monárquico y otra es decir a todo que está bien cuando no está bien y encima engañar a la opinión pública, ¿no? Bueno, a mí la monarquía tiene dos jefes, una jefa de la Secretaría de la Reina y un jefe de la Casa Real que son dos exaltos cargos de Sánchez. Estamos, ¿no? Pues más claro el agua. ¿Qué opina de lo que ha dicho Ayuso? ¿Qué opina de lo que ha dicho Ayuso de ese mensaje que le ha lanzado Fijó? Lo primero que quiero decir es que el Partido Popular es una olla a presión. Una olla a presión. Ahora mismo la situación es terrible dentro del partido, dicho por gente de dentro del partido que me han llegado ese tipo de situaciones que se están viviendo. Es una auténtica olla a presión. Las elecciones europeas las ganó Fijó, pero no las ha ganado con el impulso suficiente como para haber provocado cosas y luego también se ha visto que se ha desinflado. Es decir, que todas las todas las campañas electorales están viniendo grandes y se está viendo desbordado por la situación. Mire, la conclusión o la consecuencia primera que yo extraigo de lo que le ha dicho Ayuso a Fijó que ha sido aprovechando un balance de su propio gobierno pero que tiene que hablar ella y que tiene que salir al paso de las cosas que están pasando en España para cubrir la ausencia de Fijó pues que está de jiji jaja con von der Leyen en fin algo terrible como si aquí no hubiera pasado nada. La consecuencia como decimos es que ¿cómo es posible don Jesús Ángel que Ayuso le tenga que decir esto a Fijó? Es decir, es que Fijó no lo sabe. Es que es alucinante. O sea, de verdad es que Fijó no lo sabe. Este hombre no se entera entonces de lo que hay en juego renovando el Consejo General del Poder Judicial solamente obteniendo que es la idea de González Pons de Semper y de toda esta gente solamente obteniendo un compromiso del PSOE de que eso se va a cambiar en el futuro pero que ahora ya se puede renovar tal como está la ley que fue modificada por Felipe González en el 85 para poder meter allí a todos los suyos con un socialista. Bueno, entonces Fijó no lo sabe. Claro, estamos hablando del mismo Partido Popular que renovó el Tribunal Constitucional a Sánchez. Ahora mismo don Jesús Ángel si no se le hubiera renovado el Tribunal Constitucional tal como quería Sánchez la amnistía no lo habría podido llevar adelante es decir el golpe no se habría podido llevar adelante de esta forma pero claro hay muchas veces que te hace pensar pero entonces ¿quién es el que está en el golpe? ¿o es que no se están tomando el pelo desde el principio un sector de la derecha incluidos algunos de esos que usted define muy bien como cortesanos y verdaderamente porque ahora mismo ya no se está hablando de la amnistía de que Europa vaya para la amnistía se acuerda no se preocupe que el reino de hecho hay una cosa hay una cosa importante que el Tribunal Supremo ha dicho que no que no va a hacer la cuestión preconstitucional no la va a hacer no va a plantear una cuestión una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europea no va a plantear plantear a la Constitucional es ya la risa con tezanos con los tezanos jodos eso es la risa vamos pero quiero decir que los mismos que han indultado a socialistas indultando a socialistas es una vergüenza tan grande que yo no sé cómo le puede salir una sonrisa o sea yo me pregunto pero de verdad el jefe del Estado duerme bien duerme bien porque vamos es una cosa increíble o sea y estoy totalmente de acuerdo con usted yo también estoy y votaría siempre a favor de una monarquía solamente para evitar que un que un narcisista un orate narcisista y soberbio pudiera convertirse en jefe del Estado aunque fuera por eso pero vamos que estoy totalmente de acuerdo con usted le quiero leer esta no le quiero leer otra noticia le quiero leer otra noticia que dice que Ayuso advierta a los españoles ante la situación más peligrosa en democracia sanchismo es chavismo de nuevo es la Presidente de la Comunidad de Madrid la que tiene que lanzar un mensaje claro de alerta al conjunto de los ciudadanos porque estamos aquí casi en el Powerful en una fiesta cuando este hombre está dando un golpe de Estado abiertamente o sea acaba de derogar la Constitución con la ley de amnistía quiere tomar el control de los jueces quiere acabar con los medios de comunicación entonces bueno ya estamos viendo lo de Indra como actúa Indra porque ya lo estamos viendo entonces ¿qué democracia no va a quedar aquí? pero fíjese don Jesús Ángel que yo por eso digo que Ayuso Ayuso lo dice pero ¿cómo es posible que lo tenga que decir? si es que eso Feijó lo debería lo debería de saber entonces yo creo que aquí hay algo más es decir hoy mismo hemos visto una cosa que es muy mosqueante porque estamos hablando no Europa será la que pare la amnistía ¿qué va a parar? pero ¿qué va a parar Europa? y menos Wonder Legend o sea Feijó lo tendría muy fácil decirle Úrsula o paras la amnistía porque eso está en manos de Úrsula Wonder Legend totalmente es más es la que manda o sea fíjate que cuando la propia comisaria de los fondos europeos Mónica Holmayer decía pero ¿cómo se puede estar dando fondos a España sin control ninguno? que no sabemos dónde han ido pues no pudo hacer nada Mónica Holmayer no pudo hacer nada vino a España sacó las mismas conclusiones esto es una vergüenza son una banda y aún así siguen llegando los fondos porque la que manda es Úrsula Wonder Legend ¿por qué usted cree que Úrsula Wonder Legend está padrinando a Pedro Sánchez? ¿por qué le está dando el oxígeno abriendo la máquina del dinero del Banco Central Europeo y además tapándole todas sus barrabasadas y por qué lo está haciendo y por qué la pregunta es millón porque el Partido Popular que es el principal partido europeo ahora mismo del Partido Popular no le dice oiga se reúne el partido esta señora esta señora fuera esta señora no la quiero ver si quieren mis votos esta señora fuera pero además es que Facebook lo tendría relativamente fácil porque Úrsula Wonder Legend no puede renovar en su cargo sin los votos de los diputados del PP españoles no puede no le dan los números es decirle bueno pues si quieres seguir bueno pues anula la amnistía al orate este si quieres pero es que no lo hace no solo eso fíjate hoy ha habido un hecho muy mosqueante y es que y es que encima la Comisión Europea en la que todavía sigue mandando obviamente Úrsula Wonder Legend que es la que corta pincha y corta la Comisión Europea ha sacado a España de los países que incumplen el déficit aun a pesar de incumplirlo o sea es decir le están dando crédito a las cuentas fake de Sánchez diciendo que no que no se preocupen que lo cumplirán cuando no lo cumplen y tendrían que estar ya entre los países que no han cumplido el déficit y someterse a una serie de sanciones bueno pues es que ahora mismo le ha tendido la mano Úrsula Bondandería ya hoy este mismo miércoles quiero decir esto es muy mosqueante esto es una esto no es normal o sea que le tenga que estar diciendo Ayuso a Perico no se entera o es que aquí hay complicidad porque vamos a hablar ya con claridad o sea ahora ya no se habla de amnistía ha oído usted se acaba de aprobar se hace cuatro días se aprobó la amnistía ha oído usted al Partido Popular vamos a Feijó voy a convocar una manifestación masiva en toda España llamando a todos los roncones de España para llenar cimeles con tres millones de españoles diciendo hasta aquí hemos llegado y exigiendo no se acabó ya no se habla de la amnistía no se habla ya para nada no se habla de la amnistía que no es lo que sea más y ya que estamos en una que estamos ya Esto es que ya somos Venezuela. Yo decía, hombre, no podrá pasar porque hay una jefatura del Estado. Pero es que, de verdad, don Jesús Ángel, visto lo visto, pues ya no lo sé, ya no sé qué pensar. Porque es que, o sea, resulta que al día siguiente de que el jefe del Estado les hace, digamos que cumple, vamos a decir que cumple con su obligación o la que le hubieran dicho sus asesores, de avalar esa aberración jurídica de la amnistía que es su propia deslegitimación. Y al día siguiente todos los socios de Sánchez salen con un muñeco mofándose, pero mofándose del rey y diciendo, es que es patético, de verdad. Esto es insostenible la situación. Pero sobre todo es insostenible no ya por los malvados, porque los malvados ya lo sabemos que van a hacer el mal y sabemos cómo son. Pero es que además, si se da cuenta de la paradoja, la paradoja de esta situación es que Sánchez cada vez tiene menos apoyos. Es decir, las elecciones europeas que Sánchez tenía preparado, el andamio ese que saca en Ferraz para salir allí con la enloquecida esa, dando saltos y gritos que tiene allí en su gobierno esa pobre mujer enloquecida. Pues es que no, o sea, no la sacó porque fue un fracaso total, porque le había vendido Tezano a su otra historia muy diferente. No se esperaba lo que ha sacado. Es decir, porque es que Sánchez sigue bajando, porque ha bajado muchísimo su mar y él sigue bajando. Él sigue siendo un perdedor, pero cada vez con menos apoyos. Y sin embargo, o sea, es el negociador estelar, claro, Solce está también como está, Solce está casi peor que Sánchez. Pero bueno, quiero decir, Solce está de Sánchez de negociador estelar en la Unión Europea, de negociador estelar en una Unión Europea que ha dado un cambio radical y que van der ley en todas sus obsesiones mantener las cosas como están. Mantener las cosas como están, veremos si lo pueden conseguir, pero con el apoyo. Y para mantener las cosas como están es lo que digo, no se va a tocar nada. A Sánchez se le va a dejar que haga de las suyas de manera tal. Y mira, es un tema de España y a nosotros qué más nos da. Entonces es que hay una guerra en Europa y ha pasado y que van a lo suyo. O sea, que es que, a ver, es un nido de burócratas y de corrupción de la Unión Europea. Lo que salió de los sobornos de Qatar y de Marruecos es una punta de la iceberg y se ha echado tierra sobre ello. Y son todos socialistas. Esa es la ciénaga de corrupción del socialismo. La misma ciénaga de corrupción que amnistiaba o que indultaba a De Losere, que indultaba a Magdalena Álvarez. Que, por cierto, Sánchez ya lo sabía. Y por eso ya lo sabía. Es que ya lo sabía. Es que es tan descarado todo. O sea, es que ya sabía lo que iba a pasar. Porque la llevó al mitín, al mitín de... ¿Dónde fue? Un pueblo de Málaga, me parece, ¿no? Al mitín de... ¿Dónde llevó a...? De Málaga. ¿Eh? De Málaga. De Málaga. Donde llevó a su mujer y donde llevó a Magdalena Álvarez para ponerla como víctima de la máquina del fango. Bueno, de verdad, don Jesús Ángel, que es que aquí hay complicidad. Que no puede ser porque esto se podría cortar. Es decir, aquí estamos hablando, que lo dijo perfectamente el otro día de forma muy clara, esta chica jovencica, pero que es brillante verdaderamente, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ¿no? Es una abogada, una letrada, que se le ve... Vaya usted terminando, don Fernando. Yo lo digo claramente, es que es ilegítimo lo que ha hecho Sánchez, porque Sánchez ha retorcido cualquier vía normal, digamos, establecida en la democracia para llevar adelante una ley de esta naturaleza. Pero aquí el único que puede retorcer la normativa es Sánchez. Y si luego tienes una mayoría absoluta en el Senado, digo, yo voy a retorcer lo que haga falta para que ese retorcimiento de Sánchez no sea eficaz, no lo haces porque, ¡ay, no! Aquí el único que puede retorcer la ley es Sánchez. Y luego el rey, que encima tiene la prerrogativa del derecho de gracia, expuesto claramente, artículo 62 y de la Constitución, 102.3 de la Constitución, artículo de... Bueno, o sea, yo digo que con esos dos artículos ya está más que claro la prerrogativa del derecho de gracia. Entonces, no hay discusión que valga, ¿no? Porque los cortesanos dicen que qué barbaridad, que no hay discusión. Los cortesanos, que son lo peor, porque al final es que son cómplices de don Jesús Ángel. Y luego lo que le digo, el PP, una olla a presión. Una olla a presión porque Ayuso, yo creo que está dando cuenta que aquí hay algo más. Ayuso es la que le han vendido. O sea, a Ferraz, al entorno de Sánchez, le están contando el equipo de Feijó. Lo publicaba el otro día Confidencial Digital. Le están contando al equipo de Feijó. El propio... O sea, el equipo de Feijó le está contando al entorno de Sánchez que claro que Feijó a veces se muestra así, pero que la culpable es Ayuso. Es que es ella la que le obliga a estar así, porque si no, ¿cómo la paras? O sea, le están como acusicas, como acusicas. En fin, es una situación... Porque el problema no es que estén los malos, que cada vez tienen menos fuerza, menos poder. Y si hay repetición electoral en Cataluña, seguramente hará coincidir con una repetición electoral en generales. Pero... Y tiene cada vez menos fuerza, sino que el problema es los cómplices. Cómplices. Ya no hablamos de inacción, ya no hablamos de pasividad, ya no hablamos de cobardes. Ya no hablamos de cobardía, don Jesús Ángel. Yo creo que es momento ya de empezar a hablar de complicidad. Señor Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente. Un fuerte abrazo. Y vamos a continuar con esta noticia que dice que García Ortiz amordazó a la cúpula fiscal y prohibió el debate para recurrir la amnistía en España. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha prohibido el pasado martes a los fiscales de sala mostrar su visión sobre la conveniencia de que los jueces planteen una duda jurídica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la ley de amnistía. En la reunión clave de la Junta de Fiscales sobre el borrado de delitos, los miembros del Ministerio Público han mostrado su malestar por estar ante una discusión coartada. El quid de la cuestión es si la malversación de fondos públicos para organizar un referéndum sobre la ruptura de un país de la Unión Europea afecta a los intereses de la Unión Europea. Y por tanto, no se puede amnistar en base a las directivas comunitarias. Varios fiscales han desvelado que han pedido plantear sobre la mesa que si hay dudas sobre si hay perjuicio a los intereses europeos o no, se debería ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues amigos, la verdad que lo que está pasando en España no tiene ninguna explicación. Solo la degeneración de las instituciones, la degeneración del Fiscal General de Estado, que hoy estaba tan campechano saludando a Begoña Gómez en la recepción con su Majestad el Rey. En definitiva, lo que no se entiende es que un tipo que está a punto de ser imputado, haga una reunión con fiscales, una en el hospital, otra en un viaje y directamente tome el control de la Fiscalía. Y ojo que el Tribunal Supremo dice que no van a plantear la cuestión prejudicial a Europa. Ojo a esa noticia. Vamos con la siguiente noticia. Estamos hablando de que un Constitucional contaminado amenaza con borrar la prevaricación de 130 millones de euros. El Constitucional tiene en su mesa los recursos de amparo de los 12 autores del mayor saqueo público de la historia española, los Eres de Andalucía. Ya han bendecido el primero de ellos, Madanera Álvarez. Se le rebajará su condena por una generosa y creativa reinterpretación de su delito, prevaricación. Pero algunos miembros del ala socialista, miembros del tribunal, portan una pesada mochila de incompatibilidad ética y lidian una condena por prevaricación unánime en instancias y casación. Todos son autores del delito de prevaricación. Choca que sea el oponente, la vicepresidente, Inmaculada Montalmán, con el medallero que acumula de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista. La que llevara la ponencia, amigos. Es que es increíble esto. Es increíble lo que está pasando. O sea, el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, más de 600 millones de euros. Y van a darle la amnistía por medio del Tribunal Constitucional. ¿Se lo pueden creer? Pues vamos a presentar ya a nuestros invitados, que ya están con todos nosotros. Con nosotros ya está con el señor Vito Quiles. Buenas noches, don Vito. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Y un placer estar aquí un día más bien acompañado. Además que sí. Don Francisco Nicolás, ¿cómo está usted? Don Jesús Ángel, muy buenas noches. Un placer conocerle en persona y muchas ganas de verle por aquí por el Mundo del Rojo. Lo mismo tengo que decir. Pues amigos, vamos a hablar primero de lo que ha pasado esta semana con Vito Quiles. Pues directamente ha sido atacado por un ministro de Sánchez, llamándole saco de mierda. Señor Quiles, cuando un ministro de un gobierno que se dice democrático, que no lo es, se mete en el juego contra un periodista para señalarle, marcarle, y encima le trata con esa bajeza, ¿a usted cómo se le cuida el cuerpo? Bueno, yo creo que no tiene precedentes en la historia democrática reciente que un ministro de gobierno de España se dirija con esos calificativos a un periodista, a un comunicador o da igual, a un ciudadano, porque al final yo creo que es inaceptable esas declaraciones para cualquier persona. Realmente el ministro se cree que él no está representando a todos los españoles, que representa solo a su comunidad de Twitter, como él dijo en una entrevista, o que representa solo a los electores socialistas. Yo creo que el ministro tiene que ser consciente de la responsabilidad que conlleva su cargo y no puede ser que se dirija a cualquier persona, a cualquier ciudadano, en esas formas, en esos términos. Además, yo creo que esto ya no va ni por mí, yo creo que ya es realmente a toda la disidencia. El Partido Socialista, con esa ley de medios que ha anunciado Sánchez, está articulando una brutal ofensiva que va contra todo, realmente. Y yo creo que hoy soy yo, pero mañana será otro, y lo que van a hacer, y ya es inevitable, es censurar a todos los medios, a todos los comunicadores, a toda la gente independiente, a todos los que criticamos a través de las redes sociales, a todos los que cuestionamos ciertas actitudes del gobierno, y van a por nosotros, Jesús Ángel, ahora más que nunca. Don Francisco Nicolás, ¿qué opina usted de lo que está pasando en este país? Cuando a una persona como Vito, que tendrá sus defectos, sus virtudes, pero es un profesional, yo no le he visto nunca faltar el respeto a nadie, hace las preguntas con todo respeto del mundo, el gobierno de España le señala, no solo el señor Puente, sino también el señor Pachi López, que incluso le marca la cruz, que es el principio, lógicamente, de la destrucción del Estado de Derecho, porque sin libertad de prensa no hay Estado de Derecho, ni democracia. La destrucción, yo creo, que empezó hace tiempo. Hace diez años yo estaba en la proclamación del rey Felipe VI, y estaba ahí, invitado, y se dijo absolutamente todo sobre mí. Yo creo que lo que estamos haciendo es desviar la atención. Ya se hizo en su día conmigo, y lo estamos haciendo con Don Vito Quiles, que más que errores, tiene aciertos. Yo todavía no he visto un solo bulo o una sola mentira que le haya dicho. Otra cosa es disfrazar la verdad. Entonces vamos a hacer el funcionamiento de la izquierda. Esto es como lo que dijo en su día Albert Rivera sobre el plan Sánchez, que todo lo que dijo se ha cumplido. ¿Qué ha pasado con el señor Vito Quiles? Pues que ha descubierto una cosa que era verdad, pero que a nivel político no se puede decir que es verdad. ¿Por qué? Porque al final lo que ha descubierto, no solo Vito, sino la ineficacia y el cafre del ministro que tenemos, es que el coche... Estamos hablando del coche, ¿no? Evidentemente. Vamos a explicar lo que ha pasado. En este caso no sería el plan Sánchez, sino sería el plan ataque a Vito Quiles. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? El señor Vito Quiles, periodista, porque periodista es, le fastidia a algunos o no, pero periodista es. ¿Qué es lo que ha hecho? Desmantelar que este señor, siendo ministro de un partido socialista que defiende que hay que tener, o que, mejor dicho, que no hay que tener unos privilegios, aparece en el palco del Bernabéu y deja un coche, un vehículo suyo, donde él estaba subido, lo deja en el palco del Bernabéu. Un lugar que tú conoces bien, por cierto, porque al palco de Bernabéu va la casta, sobre todo. Bueno, este señor deja un coche. Este periodista, que aquí tengo sentado a mi izquierda, no diferencia qué tipo de vehículo es, porque no tiene una formación ni policial, ni ningún tipo de formación para vincular ese tipo de vehículo a un vehículo policial. Lo único que hace es decir, este vehículo pertenece a este ministro. Muy bien, pues sigamos. ¿Qué es lo que ha hecho el ministro? Identificar el vehículo como vehículo que iba con él. ¿Por qué? Porque en el argot policial, el vehículo que le estaba siguiendo es un vehículo de reacción y es un vehículo de la cápsula. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Sin entrar en el argot policial y sin nada. Que el coche ese era del ministro. Por lo cual, el que ha admitido y el que ha consentido que se sepa que ese vehículo era policial es el ministro. Entonces, ¿a quién tenemos que denunciar por revelación de secretos? ¿Al ministro? ¿O a este pobre periodista que no sabía ni qué tipo de vehículo era? Pues evidentemente al ministro tendríamos que denunciarlo por revelación de secretos. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues nada, poner toda la máquina del Estado en contra de este señor. Es una vergüenza. A mí ya me pasó en su día algo parecido, pero lo que pasa cada vez que pasan los años todavía es peor. Entonces, bueno, pues nada, inseguridad total. Por ejemplo, usted la han cogido, está saliendo libre de todos los juicios que ha tenido. Dicieron también una causa general. Muy parecido, muchísimo más todavía a lo que le están haciendo al señor Vito Quiles, ¿no? Cuando se tiene a todo el Estado en contra, ¿uno qué siente? No sabe dormir por las noches. Las noches son muy duras. No sabes cómo dormir y no sabes cómo enfrentarte a algo que no tienes poder para enfrentarte. Porque al final lo que ocurre es que todos son los malos y te das cuenta que en realidad el bien no existe. Y eso todavía a día de hoy me sigue pasando. No te das cuenta de las cosas. Pero bueno, lo único que nos queda es seguir hacia adelante. Si no avanzamos nosotros, ¿quién va a avanzar? Vamos a seguir y vamos a poner, amigos, el vídeo de una periodista española preguntando al portavoz del gobierno de Argentina ya que ha salido el propio presidente de la República Argentina a defender al señor Quiles directamente ante este ataque sin precedentes a un periodista por parte del gobierno de Sánchez. Vamos a escuchar cómo la periodista, siempre con esa mala baba, intenta preguntarle oiga, es que usted dice que se persigue a la prensa en España y el portavoz del gobierno del señor Milley pues lo afirma. Veanlo. Este jueves, el día de mañana, 19 horas Argentina, el presidente partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Madrid en el reino de España. Quería que nos hiciera algún comentario sobre los últimos mensajes que el presidente ha escrito en la red Twitter, ha vuelto a remeter contra el gobierno de España, dice que es un gobierno autoritario. Los cruces con España ya estaban saldados. ¿Por qué sigue arremetiendo contra el gobierno español y si cree que hay un socialismo autoritario que además persigue a los periodistas? Por supuesto que es un tema saldado y por supuesto que es un tema donde no van a ponerse de acuerdo jamás, ¿no? Porque de un lado nosotros tenemos un presidente liberal y del otro lado un presidente que no lo es. Entiendo que cuando hablamos de discusión saldada es porque efectivamente se terminó, no hay mucho más por agregar. ¿El gobierno argentino considera que en España se persigue a periodistas? El presidente fue claro con un caso en particular que hubo con un periodista al que consideramos que ha sido maltratado y en tal caso no tratado en el marco de la libertad de prensa y de expresión que todos pretendemos que existan no solo en Argentina sino en todo el resto de los países del mundo. Así que sí, efectivamente lo que el presidente manifiesta es efectivamente lo que pensamos todos. Pues es que es un repaso increíble, o sea, la periodista dice ¿es que se están persiguiendo periodistas? Pues efectivamente se están persiguiendo periodistas y además de muy malas formas. Porque le voy a hacer una pregunta yo he visto los reportajes usted generalmente hace reportajes audiovisuales ¿vale? Entonces usted pregunta la gente responde ¿dónde están ahí las mentiras? ¿dónde están ahí los bulos? Porque eso no tiene ni trampa ni cartón. No, y sobre todo al final me sorprende que me parece que era una periodista española además que estaba en Argentina pues no soy capaz de entender cómo muestra aparentemente incredulidad cuando le dice el señor Adorni muy educadamente que se están persiguiendo periodistas pues ella ha tenido la suerte que el señor Adorni es educado es elegante y le ha respondido porque aquí en España muchos no nos responden y ella lo debería saber que es una afortunada por estar en esa sala de prensa y no en la de Congreso de los Diputados que es la que sufrimos muchos que estamos en la disidencia y a los que se nos humilla y se nos maltrata cuando está también el señor Adorni yo le agradezco sus palabras porque además manda hay que decirlo así manda cojones que un mandatario extranjero tenga que ser el que defiende un periodista español de la censura hasta el presidente de la república también la ha defendido y es alucinante y además yo se lo agradecía a Milley es alucinante como tiene que ser el señor Milley un presidente de otro país el que venga aquí a garantizar la libertad de prensa en España y decir que esto no puede ser que se está vulnerando la libertad yo creo que además son todos muy hipócritas porque como el país como el de Aero Puntés y como muchos otros medios de la secta ultraizquierdista no sufren la censura pues creen que en España no hay censura y luego estamos nosotros a los que mira nos cierran el canal era todo lo que ha pasado recientemente eran cerrar el canal de Youtube no se sabe por qué hay medios de comunicación que el gobierno está persiguiendo judicialmente el otro día Oscar Puente pidió el cierre de un medio de comunicación de Valladolid ahora a mí me persiguen constantemente también me censuran y muchos otros periodistas que están siendo brutalmente atacados entonces yo sí que agradezco a Argentina y al presidente el señor Milley que me haya apoyado y luego sobre todo también bueno considero que es necesario porque aquí parece ser que cualquier crítica al gobierno es un bulo de mí han dicho ya de todo esta semana que miento que todo es mentira que tenía una orden de detención contra mí y luego resultó que era un error y nadie rectificó que usted es el jefe de prensa del señor Alvise sí bueno ahora dicen que es el jefe de prensa de Alvise porque los propios periodistas esto lo tengo que contar los propios periodistas en la jornada electoral del último día en la noche electoral de Alvise Pérez me pidieron poder seguirlo porque saben que le conozco que me llevo bien con él y como tienen mi contacto y no el suyo porque yo trabajo en los medios de comunicación pues articulé un grupo para facilitárselo un poco más ante el consentimiento de Alvise que me dijo que estaba de acuerdo en que le cubría los medios de comunicación porque él no es un censor como los otros partidos y ahora dicen que soy el jefe de prensa cuando realmente no hay ni partido o sea es que lo de Alvise es una ocupación de electores no es ni un partido político ni tiene representación ni yo estoy a sueldo ni hay ningún acuerdo laboral contractual que justifique que yo estoy a sueldo de ese partido con lo cual es imposible que yo sea un jefe de prensa de nada y ahora cuando pregunto al PSOE lo que dicen es que yo soy el director de comunicación de un partido y que entonces no pueden contestarme y luego la FAPE dice que es que yo estoy envuelto en un procedimiento judicial por injurias y entonces pues no me van a amparar por eso porque no me consideran prevista en activo pero y el señor de la agencia F presidente que ha salido en las listas electorales que iba en las listas como candidato del Partido Socialista o el señor escolar que dicen a mí que a mí no me pueden defender porque esto es un procedimiento de injurias y él está condenado por mentir y muchos otros y la SER y Ángel Barceló y la Sexta y muchos medios de comunicación y ahora a mí no se me puede defender el medio más condenado por injurias y caluñas es el país sí el país el diario.es y todos estos que dicen que yo digo mentiras que busquen mi historial judicial a ver si yo he dicho alguna vez una mentira es que las mentiras no las determina ni Sánchez ni el gobierno ni ellos las determina un juez y yo por ajuste no me he condenado por nada Exactamente Don Francisco usted ¿verdad? que estuvo hace 10 años estuvo en esa cuando el rey toma el trono el rey Felipe en esos 10 años que han pasado ¿usted cree que la monarquía ha sido reforzada? que tenemos ahora un momento de celebración que hay que celebrar esos 10 años o sin embargo estamos viviendo en una república bananera en medio de Europa Vaya pregunta me hace sobre todo soy una persona que vengo de familia militar por parte de padre y de madre Yo digo una cosa yo me siento súper monárquico pero una cosa Yo no y lo voy a decir por primera vez Yo sí me siento monárquico monárquico para qué o por qué o sea la monarquía tiene que ser una institución que tenga una utilidad entonces si hablamos de historia pues la monarquía podía tener una utilidad en los últimos 200-300 años si hablamos de ahora cuando la gente dice o al vice dice que tiene un presupuesto de 10 millones de euros lo que se destina a la monarquía es falso o sea la monarquía es cierto que hay una partida presupuestaria que son 10 millones de euros pero luego tenemos que sumar el dispositivo de seguridad ¿cuánta seguridad tiene el jefe de la casa real? estamos hablando de unas 600-700 personas que cobran 2.200 euros por persona al mes luego hay que sumarle también las pagas extras hay que sumarle también la guardia real que son otros 1.200 personas que me parece bien pero ¿qué utilidad tiene ahora mismo el jefe del estado? o sea firma una ley que para mí me parece inconstitucional y el rey lo que tiene que hacer es guardar y salvaguardar la constitución como norma fundamental del estado ¿se está haciendo ahora? para mí en mi caso no en su caso que está muchísimo mejor asesorado que yo seguramente también le digan que no bueno es más se lo digo yo no tiene que firmarlo porque no le queda otra que es el comentario generalizado que yo tengo bueno ya pues si no le queda otra ¿yo para qué quiero tener a esta persona? para no tener evidentemente a otro jefe del estado sí es cierto pero yo ¿qué es lo que busco? que al final lo que yo quiero es que mi jefe del estado me defienda que tenga una utilidad que lo que haga sirva que sí que me parece muy bien que le mandemos a representarlo cuando tome en posesión algún presidente de América Latina pero necesitamos a alguien que ahora mismo en estos momentos en estos momentos en los que España tiene un problema grandísimo pues que salga a defendernos es que si no nos defiende el jefe del estado ¿quién nos va a defender? por lo cual la monarquía ¿por qué somos monárquicos? ¿en base a qué? ¿qué es lo que defiende la monarquía? ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? y es mi pregunta pues esa es la pregunta amigos que se hace Francisco Nicolás vamos a a ir a publicidad vamos a ir a publicidad unos instantes pero no se vayan porque vamos a seguir con nuestros invitados también se va a unir Ana eh la señora Rubio y vamos a hablar del caso Begoña Gómez que seguramente que tienen mucho que decir los dos invitados del caso Begoña Gómez la mujer del presidente imputada y es la única la única mujer del presidente imputada de toda Europa y de parte del mundo sigue imputada y hoy ha ido tan flamenca a celebrar los 10 años de la coronación de su majestad el rey Felipe VI vamos a volver muy rápido amigos dos minutos de publicidad y volvemos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol alcohol la actividad